La variante Delta es más contagiosa. Si hablamos del salsa original, teníamos un nivel de contagiosidad. Una persona puede contagiar a una o dos personas. Ese era el salsa original. Si nos vamos a ver la variante Alpha, que es Reino Unido, pues el nivel de contagiosidad estaba más o menos en dos o cuatro hasta cinco personas. Pero si hablamos de la variante Delta, su nivel de contagiosidad estamos alrededor de las siete, ocho o nueve personas. O sea, una persona puede contagiar hasta siete o hasta nueve personas. Esto nos coloca en una posición de alerta en relación a tener las medidas preventivas más importantes para disminuir el riesgo de transmisión. La única manera de disminuir o contener los casos para COVID-19 es ser responsables individualmente de las medidas de prevención que hoy sabemos que están a nuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.